Escucha, el producto de la segunda potencia del 3 con la segunda potencia del 4. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. El producto, multiplicación de la segunda potencia del 3 con la segunda potencia del 4. Eso fue lo que dije ahorita verbalmente. El producto de la segunda potencia del 3 con la segunda potencia del 4. Vamos a sacar la cuenta, ¿sí o? Vamos a sacar la cuenta. 3 al cuadrado, 9, por 4 al cuadrado, 16, ¿sí o no? 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 16, y aquí 9 por 16. Vamos a sacar la cuenta, mira. 9 por 6 primero, 54, llevo 5, ¿verdad? 9 por 6, 54, llevo 5, 9 por 1, 9, con los 5 que llevo, 14. Ah, mira, eso dio 144. Ok. Y, ay, ya va, espérate. 144 es una potencia también, la segunda potencia de un número. 144 es la segunda potencia del 12, porque es 12 al cuadrado. ¿No? 144 es 12 al cuadrado. Entonces, ¡ay, ya va! Loco, yo tengo aquí 3 al cuadrado por 4 al cuadrado. Me está dando que es lo mismo que 12 al cuadrado. O sea, tú me estás queriendo decir a mí que cuando yo tenga una multiplicación de los mismos números que están aquí, las bases distintas, pero la misma potencia, tú me estás queriendo decir a mí que yo puedo agarrar y multiplicar esos números y tener la potencia de esa base nueva. Porque 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 9 por 16 es 144, y 144 es 12 al cuadrado. Ah, pues entonces yo puedo decir que esto es 3 por 4 elevado al cuadrado, porque 3 por 4 es 12. Y me está quedando 12 al cuadrado, que es lo mismo que 144, y todo encaja perfectamente. Y tú dices, ¡qué bonito! Y sirve para la suma también. ¿Será que sirve para la suma también? Porque hay gente en la Villa del Señor que en los productos notables se equivoca con esto. Mira, ¿qué pasa si yo tengo 3 al cuadrado más 4 al cuadrado? Hay gente que cree que eso es 3 más 4 al cuadrado. Hay gente que cree que esto es igual. Y ¿saben por qué les digo esto? Porque hasta el día de hoy, ustedes no se imaginan la cantidad infinita de personas que cuando le ponen A a la N más A, sorry, más B a la N, ellos juran que eso es A más B a la N. Y A. ¿O no lo han visto por ahí de casualidad con el principal pecado matemático? A al cuadrado más B al cuadrado es igual a A más B elevado al cuadrado. No, 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 con la suma no aplica. Mira que si esto es 3 y esto es 4, esto da 25 y esto me da 49. No funciona, no hay una igualdad. Este A más B al cuadrado no es separarlos así, es un error. Entonces con la suma, hay que tener cuidado con las expresiones que están porque tienen que cumplir con los números. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Loco, que un número elevado a una potencia cualquiera. Si se está multiplicando con otra base diferente, pero tienes la misma potencia, los puedes agrupar. ¿Ok? Los puedes agrupar, multiplicar esos valores y elevarlo a la misma potencia. Eso sí es lo que estamos diciendo acá. Con una suma no sirve, con una resta no sirve, con una multiplicación. Y si quieres póngale más valores. Si lo tienes así, lo puedes separar así. Si lo tienes así, lo puedes separar así. Pregúntate por ejemplo el 36. Vean esto. Si yo tengo por ejemplo, voy a hacer el proceso al revés ahora. 36 elevado al cuadrado. Es 36 por 36. Pero si a mí me da la gana, 36 es 4 por 9. Y esto está elevado al cuadrado. Y si a mí me da la gana porque es una multiplicación, esto es lo mismo que 4 al cuadrado por 9 al cuadrado. Entonces mira, lo puedo ir separando. Dependiendo de lo que yo tenga a la mano, de mi necesidad y de las características del ejercicio, tú puedes implementar las expresiones genéricas. ¿Verdad? 4 al cuadrado es 16, 9 al cuadrado es 81. Y haz la cuenta para que tú veas. Mira. Este pan es 16. Este pan es 81. ¿Cuánto da 16 por 81? Sacamos la cuenta rapidito. 16 por 81, 1296. Mira. 1296. Hazme el favor y saca cuánto es 36 al cuadrado. 36 al cuadrado, 1296. Da la misma cosa. Por eso tú puedes, si lo tienes así, lo puedes agrupar. O, si lo tienes agrupado, lo puedes separar. No importa. Son igualdades. Son equivalentes. Por eso lo que es el producto de la potencia, pilas. Si tengo distintas bases, tú lo puedes agrupar. O si lo tengo así, lo puedo separar. Sin ningún problema. Porque me lo permite la aritmética. Ya genéricamente se escribe así. Eso es otra cosa. Espero que haya quedado claro y les haya gustado porque vamos ahora para el cociente de potencias. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube. Y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click, mucho mejor, porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayudan mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal, donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación, porque somos más que una clase. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.